Franklin de Vos, aquí en La Belleza es Mija, disfrutenlo Y los que han salido, y andan con todo Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Estaba preso, estaba muerto, estaba preso, estaba muerto Estaba preso, estaba muerto, estaba preso, estaba muerto De nada no salí pirán, me le saqué a la gente de aquel lado Ellos querían verme en la chao, y ahora vengo a partir Muchos me vieron y se burlan, muchos vinieron y me abandonaron Que tú pensabas que no ibas a salir de aquí, que tú pensabas que me iba a morir aquí Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Estaba preso, estaba muerto, estaba preso, estaba muerto Estaba preso, estaba muerto, estaba muerto Que yo cogí mi cachet, yo cogí mi bobo, ahora no quiero coro, yo con demagogo Que me lo bebo como un trago de robo, y se friquea porque... ¡Somparo! Muchos vieron mis llamadas, me dijeron, este tipo es simboleta Pensaba que era pa' pedir tarjeta, ah, ah, hablaron cerca Mi problema siempre lo he enfrentado, como un gigante, sin echar a nadie pa'lante Me dijo prefiero la horca, que mis compañeros a mi me llamen ¡Chota! ¡Bravo! Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Estaba preso, estaba muerto, estaba muerto Esto es mambo y mambo El concepto de la avenida, no te sorprendas Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Muchos pensaron que me hicieron un daño, que me iban a cerrar por pila de años Pero su maldad yo me la bendigo, y pude discernir quién eran mis amigos Estar en la cárcel me dio el placer, y pude valorar quién era mi mujer Que no me abandonó, siempre estuvo conmigo, y donde conocí verdaderos amigos Aquello que hablaron, tiene porquería por todas las vías Como insectos que son, tengo su insecticida Sí, insecticida Muérame, molesta, su presencia apesta Aquello que hablaron, tiene feca Aquello que hablaron, tiene feca Insecticida Insecticida Cuando me veas por la avenida, no te sorprendas, maldita loca Estaba afuera, estaba afuera, estaba afuera J.J. Estudio Julio Haciendo una diferencia Julio al concepto Con Machia Machia Aquí continuamos con la belleza mía y con papi Franklin de voz Te me iba a subir encima, pero temí que te fueras de boca Porque yo peso un poquito La energía que hay aquí hoy es tremenda Positiva, positiva, gracias papi A ti te tengo que agradecer que el pre Pre, me dicen que está en la cámara Que el pre infarto no me dio Porque tú estás aquí Señores, es que son tantos detalles Que cuando tú llegas al estudio Tú quieres que todo esté perfecto Y cuando tú empiezas a ver que falta una cosa, que falta otra Uno casi le da un infarto Así que papi, gracias Gracias Gracias